En la actualidad, el Partido Reformista Social Cristiano, quien fue una de las principales fuerzas políticas del país, está dividido. El reformista posee dos presidentes, Ken Cantún e Ito Bisonó. De acuerdo con el dirigente de este partido, Mario Oyeye Fernández, esta separación inició desde la primera unión de reformista con el Partido de la Liberación Dominicana. Donde, que viene desde que Balaguer dijo en el mítin de Santiago en el año 96, a votar Colorado, no a votar Colorado, como siempre decía. Endosó los votos del Partido Reformista o de sus seguidores. En vez de dárselo a Peinado, y Peinado era el presidente, el que iba a la segunda vuelta, los PLDistas no iban a votar por Peinado, iban a votar por Peña Gómez, entonces ya llegaba Peña Gómez ahí. Entonces Balaguer le da apoyo a la candidatura de Leónel Fernández. De acuerdo con el dirigente político, quien dijo que no se ha identificado con ninguna de las partes reformistas, aseguró que el partido ha hecho lo posible para unificarse, pero quienes están en el gobierno no han accedido. Los han invitado, los han convocado, cuando hacen las asambleas, a las que no han participado, los invitan y los llaman. Imagínense, imagínense, un partido que tenga oposición, cómo va a darle la dirección, las bases, cómo le van a dar la dirección a la gente que está del lado de un gobierno cual fuera. O sea, es algo, pero sí lo llaman, pero no van. A ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es coca. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.